Hola amigos de Kizuna TV, otro programa, otra entrevista. Hoy estamos con el ingeniero de la magia, Antonio Kamimoto. Antes tenemos que agradecer a la Asociación Perono Japonesa y a EluCop que siempre nos auspician y nos acompañan en estas entrevistas. ¿Cómo estás Antonio? Muy bien, gracias Gustavo por la invitación, gracias Gerardo y gracias a todos Kizuna TV. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes, a ver qué es lo que sale. Antonio es, por hace mucho tiempo, es mago, mago de los que te sorprenden, magias sorprendentes. Entonces, obviamente no vamos a hacer hoy día que nos corte la mitad a nadie porque por tema de distanciamiento social no podemos, pero vamos a ver qué pasa. Así que no se olviden de mandar sus comentarios, sus preguntas. Obviamente no va a decir ningún secreto de magia, así que no pregunten eso. Pueden preguntar cualquier otra cosa, hasta su vida personal, pero nada de mágica. Es lo que nos han pedido, así que por favor no pregunten eso. Así que vamos a conocer un poco a Antonio. ¿Cómo estás Antonio? Una pregunta de que creo que te hará toda la... hasta tu mamá seguro te lo ha hecho, pero yo también te lo voy a preguntar, es ¿cómo inicias en la magia? ¿Cómo descubres esta pasión por la magia? Ok, ¿quieres que te cuente cómo inicio oficialmente? ¿O cómo creo que yo místicamente me fui quedando o pegándome hacia la magia? Como tú gustes, ¿cuál es la que, digamos, te sale a ti? Ok, te cuento la parte mística. Cuando tenía cinco años me invitaron a un cumpleaños que hicieron en el AELU. En el AELU hacían unas cabañitas que decían que penaban, hacían fiestas. Y recuerdo que llevaron a un mago, un mago espectacular. Su nombre era Hiro Nakandakare. No sé si lo conocieron, que era como el señor Miyagi, incluso en varias fiestas. Entonces yo quedé totalmente impactado con lo que hacía. Él la agarraba y tenía un vaso en una pecera, la cubría, quitaba la manta y el vaso desaparecía. Luego cogí un billete, lo doblaba pequeñito, lo prendía y luego lo volvía a aparecer. Entonces yo quedé totalmente pasmado. Decía este tío, bueno, aquí quiero aprender a hacer eso, quiero aprender a hacer eso. Y yo estoy siendo niño a unos cinco, seis años, seis o cinco años. Por ahí estaba todavía entre primer grado y inicial. Y recuerdo que terminó el show y yo me le prendí el pantalón así. Enseñame a hacer magia, enséñame a hacer magia. Y la primera vez que me veía yo le decía, enséñame a hacer magia, enséñame a hacer magia. Entonces lo seguí, incluso hasta el tipo se metió a la cabañita para comer algo de bocadito. Y yo le decía, enséñame a hacer magia, enséñame a hacer magia. Y en una de esas dijo, ya, les voy a enseñar algo. Y entre esos estaba con unos amigos, estaba con Andy, Nori, no recuerdo quién es más del Colegio de la Victoria. Y nos enseña un efecto que era con papelitos, bolitas de papel. Y recuerdo que ese efecto lo he hecho mucho cuando estaba en el colegio. Hasta los ocho o nueve años. No en el salón no lo hacía, lo hacía generalmente en el barrio o en la gente. Porque ellos habían estado en la fiesta y decían, ya lo saben ahí. Ya lo saben ahí. Entonces creo que fue un atisbo. Fue como que un chispazo cuando estaba en acercarme a la magia cuando era muy niño. De ahí uno va creciendo y se va alejando de esto, ¿no? Va aprendiendo otras cosas, el colegio y qué sé yo, la natación. Todo esto te hace olvidar. Pero cada cierto tiempo me acordaba de este efecto. Y había un amigo de mi mamá que venía a las fiestas que se hacían en las casas y él también sabía hacer magia. Entonces, cada vez que venía yo le contaba. Yo aprendí a hacer este efecto con las pelotitas, entonces a los 12 años más o menos. Y él me enseña a utilizar una baraja de cartas. Una baraja incluso tunguán, de esas que encuentras en la esquina de tu casa. Vas donde el chino, el chino tiene tunguán. Para la timba, para la timba ese. Sí, exacto. Y me enseñó un efecto en el cual un periódico lo podía romper y recomponer. Entonces el tipo lo hacía generalmente de manera utilitaria, la magia. Lo utilizaba para ganarse un trago, para hacer cosas así. Entonces, sí. Por ahí yo estaba encantado porque tenía, aparte de las pelotitas, que ya no me acordaba cómo se hacía en ese tiempo. Tenía el de... Sí, más fluido. Ah, ok, ok. Mira que mi esposa me está diciendo, más fluido, más fluido. Hablas mucho, hablas mucho me está diciendo. Está bien, déjalo. Está bien, habla como quieras en tu programa, caramba, por favor. Y entonces, desde los 12 hasta los 15, hacía con la baraja de cartas algunos efectos muy básicos. Ahí era el periódico. Luego, me compré una caja de magia en el centro de Lima. Creo que era una de esas magias, esas cajas todas chafas. Una caja de magia del mago Jorjito, una cosa así. La que se te rompe el toque, esas que... Claro. Esa que ves al tipo en la calle, vendiendo las cajas de la calle. Y dentro de esos efectos, había uno que me gustaba mucho, que era una cajita de fósforo. Que se abría sola. Ah. Se paraba y se abría sola. Yo también tenía esa, yo también tenía. Pero no hay que decir el secreto. Ah, buenísimo. Entonces, ese efecto lo hacía en mi adolescencia. Me gustaba, siempre cargaba la cajita y se la estudiaba a mis amigos. Porque no se fumaban, porque en ese tiempo ya estaban con los cigarros y todo. No, no, no. Entonces, ahora ya de adulto, ya terminando la carrera profesional, terminando todo esto, yo estudié administración y me fui para la parte de gestión. En la parte de gestión me gusta bastante lo que es el trato con los humanos. O sea, la conexión. Entonces, ahí llegas al liderazgo. Del liderazgo llegas al coaching. Del coaching llegas a la PNL. De la PNL llegas a la hipnosis. Y en la hipnosis, conozco a gente que también hacía magia. Uno de ellos es Luis Ceballos. Luis Ceballos es el que me recomienda a una persona para aprender magia. Y me dice, bueno, aprende magia con tal persona. Y llego al mundo de la magia. Y ahí ya empezó toda la pasión. Empecé con él un tiempo. Y bueno, luego hasta donde pudo enseñarme. Y luego pasé a Twister Magic. En Twister Magic es una escuela de magia aquí en Perú. Si desean, pueden buscarla por la web. Twister Magic Studio. Twister Magic también es una tienda de magia. Ellos hacían conferencias. Ya. Conferencias cada cierto tiempo traían un mago de afuera. Al mago de afuera lo traían y aquí lo exprimíamos. Así es lo que... Claro, claro. 24 horas al día le das talleres. Ajá. Aparte de eso, ellos tenían una biblioteca. Y la tienen actualmente. Una biblioteca y biblioteca llena de libros de magia. Entonces yo prácticamente ese tiempo hacía mi trabajo. Me iba a Twister Magic. Sacaba un libro y me pasaba horas de horas ahí. Y cada cierto tiempo me encontraba con algún mago. Tenía Manuel Seminario. Venía Mikeletz. Venía Corey. Y entonces nos juntábamos. Hacíamos muchas magias ahí en Twister Magic. Y luego ellos tenían un evento. que creo que fue el que me impulsó y me llevó a querer más la magia. Que se llamaba la noche mágica. Una vez al mes nos reuníamos todos los magos. Imagínate una noche en la cual se reúne Harry Potter, se reúne Merlin, se reúne... Nada, todos los magos de aquí de Perú se reunían. Digamos, una especie de fiesta o reunión. En esta fiesta se presentaba... Un intercambio de sabiduría, digamos así. Así es. ¿Y qué me impulsó allí? Hacían un concurso. Un concurso de magia. En el cual tú preparabas un efecto de magia, te presentabas y del público votaba. Entre esos, yo siempre vivía emocionado y cada cierto tiempo yo preparaba mi efecto y al comienzo no lo presentaba. Preparaba mi efecto y no lo presentaba. Hasta que los jóvenes me dicen, ya, preséntalo y vas a ganar. Lo presenté. Presenté uno de los que había hecho y gané. Desde ahí creo que fue el catalizador. Ya para evolucionar. Pero esto también, digamos, no es que tú te despertaste un día y dije, ay, ya voy a hacer magia, saliste de la calle a hacer magia. Creo que no. Creo que como cualquier artista o cualquier disciplina, necesitas práctica también, ¿no? Práctica, experiencia y sobre todo lo enriquecedor es que otros te miren, ¿no? Sí, es una práctica constante. O sea, yo lo tomo más que como un oficio. Lo tomo como un camino, ¿no? Un do. Como el que tiene el tiro con arco, todos los días se levanta, practica el tiro con arco, el que está con el que desenvaina la espada, desenvaina el que prepara té, prepara todos los días té, tiene todo un ritual. Yo creo que en la magia es lo mismo, ¿no? Hay muchos autores internacionales que han hablado acerca de esto. O sea, esto es un arte. Deja de ser un oficio cuando tú buscas expresar a través de esta herramienta, a través de este arte. Bueno, te sigo contando un poquito de cómo va. Antes que sigas contando, ya te mandaron saludos ya. Dice, Manuel Seminario, uno de los mejores magos del Perú, te dice, ¿ah? Sí. Gracias, Manuel. Ese mago, Manuel Seminario, es un capo, un capo en la magia de cerca. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, gracias, Manuel, por escribirnos. Sigue Sergio Cutiño. Cutiño, gracias, Sergio. Dice, saludos de Chile, maestro Antonio Camimoto. Gracias, Sergio, por las palabras a Antonio. Gracias, Sergio. Él lo he conocido hace poco, es un fanático de la magia. Lo veo en todas reuniones que hacemos de magia a nivel internacional. Lo veo ahí metido. Por ahí busco entre los que están. Y está, Sergio. Cuidiana Albino, dice. Gracias, Diana, por escribirnos. Dice, saludos, Antonio, el mejor mago. Ahí está. Ah, muchas gracias. Bueno, eres la segunda fan, porque la primera está en su casa. Así que ya eres la segunda. De segundo fan. Diga, de mentira. Isco Arias, dice, grande, Mkami. Él es un mago espectacular. Hemos viajado incluso con él a la Argentina. Isco Arias, si desean buscarlo, en la escena de Guantavillas, con el cubo Rubik. Y no solo es el efecto, es lo que él transmite al momento. Sí. Jorge Espinosa dice, saludo chino. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gloria dice, te pagan un cartelito que es de 10. Ella es mi suegra. Ah, tu suegra. Ahí está. Ya con razón. Tu suegra te ha costado 10. Pero calificación de 20, ¿no? O sea, te ha costado la mitad. O de 100, ¿no? O de 100. Quizás, no sabemos. Nos gustaría que lo aclare también, ¿no? Vicente Gaviria. Gracias, Vicente. Dice, noches mágicas. Ahí está. Tiene que volver. Maleni Chileny. Maleni Chinen dice, saludos, Toñito, éxitos. Una pequeña demostración de magia. Por fin, al final. Al final lo vamos a hacer. Ya le he tenido que rogar para que haga una magia. Pues no quería, pero ya lo convencí. Así que al final lo vamos a hacer. Hélder Lacunza dice, grande Antonio. Gracias, Hélder, por escribirnos. Él es profesor de la tarumba. Él es un mago y a la vez profesor de la tarumba. Él es buenísimo. Saludos a los grandes de la tarumba, que también hacen unos shows grandiosos. Álvaro Kast dice, Antonio es un ejemplo de disciplina mágica. Como dice, es un don. Un don, debe ser, ¿no? Álvaro fue uno de mis socios para organizar un congreso internacional que hicimos aquí en el 2018. En el 2018 armamos la magia y trajimos maos de todos lados. Trajimos maos de Corea a Doki Mon, trajimos de Estados Unidos a John Guastaferro. Trajimos de España a Joaquín Matas, a Javi Benítez. Trajimos maos de Argentina a mi maestro, a Hernán Macaño, a Lava. Trajimos una y lo hicimos en el Gran Teatro Municipal. Que ché. Lo llenamos. Y luego también en el García Lorca. Maña. Armando López, te mando ese tremendo crack, dice. Armando. Armando lo conocí hace poco. Es un mago muy entusiasta. Está metido allí. Jack Raymond. Buena, Cami, dice. Igual dice, Manu no es tan bueno. No mientas. O sea, ahí ya... Manu y Jack son buenísimos. Jack es un capo. Diego Shimabukuro te dice, saludos Antonio. Uno de los más grandes magos reconocidos en el Perú. Gracias, Diego. Es un gran amigo de la familia. Alfredo Córdoba te dice, gracias Cami. Mucha magia arriba Perú. Ahí está. Mira lo curioso. El que acaba de escribir que se llama Alfredo Córdoba Maquinaga. Entre los magos Nica y del Perú somos muy pocos. Y él es uno de los que se especializa para niños. ¿Ah, sí? Magia para niños, AFI. Entonces, entre los magos Nica y que yo conozco de aquí, conozco a Ka Sato, que es otro mago que conozco a Afi. Y bueno, y yo, el señor Girona Kandakare, que ya falleció. Lo falleció. Y si me estoy olvidando de... Ah, bueno, y Biondi. Biondi, recién me enteré que él también es Nica. ¿Ah, sí? Sí. Como Biondi. Y este tema de cómo haces tú, por ejemplo, en el Miss, para hacer, digamos, una competencia de belleza, está Miss Universo, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, para fútbol, acá está el descentralizado, que ya es la Liga 1, bueno, pero ya, digamos que es el fútbol. Este, para todo hay un campeonato, digamos, para comprobar quién es, no es más talentoso, pero digamos, quién ha evolucionado mejor durante un tiempo, ¿no? Y acá en el Perú, por ejemplo, ¿cómo se mide eso en los magos? Ok, aquí en el Perú, cuando te hablaba de las competencias mágicas, era un poco informal, pero a nivel internacional, o sea, era un poco informal, ¿por qué? Porque los mismos magos daban su criterio, ¿no? Cada uno votaba, decía, este me gusta más, este me gusta por esto, por otro, pero yo sí conozco algo de los criterios. Hay varios criterios para un efecto de magia, ¿no? Uno está en la parte técnica, que es el desarrollo técnico, o sea, cómo es que ha estructurado el efecto de tal manera que se sienta, y mira que la magia es uno de los artes más ingratos, ¿no? Claro. Y ahora, ya me estoy zafando de eso, no es más ingrato, ¿por qué? Porque tú a tu público le das lo mejor de ti. Entonces, ingratitud, porque no se vean las cosas, no, tú estás buscando que no se vean las cosas. Claro. Entonces, en el desarrollo técnico se debe sentir de que no está haciendo absolutamente nada el magro, que todo está pasando. Eso es en la parte técnica, está en la parte estética también, que es aquella estética que quieres lograr, que sea un tipo desordenado, que sea un tipo totalmente fino, que sea un tipo cómico, que sea un tipo oscuro. De repente, ¿qué es lo que quiero lograr con esta parte estética? También aquí está el ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué desaparezco monedas? ¿Para qué aparezco monedas? Eso también tiene que ver con la parte de la presentación. Luego también está la parte de creatividad. O sea, ¿qué tan ingenioso ha sido preparando algún mecanismo o preparando algún efecto? O tal vez no tanto preparando algo, sino creando una estrategia para que se sienta de manera natural todo aquello que está haciendo. Que se vea diferente también, ¿no? Porque hay magias, digamos, que es casi lo mismo, pero ¿cómo lo presentan también, no? Exacto, como lo presentas y luego también es aquello que te hace sentir, es complicado esto de explicarlo, ¿no? Es aquella atmósfera mágica que se crea, aquel momento especial. Claro, digamos, es la atmósfera, ¿no? ¿Cómo tú haces tu show también, no? O sea, ¿qué atmósfera la quieres poner, cierto? Ajá. Entonces, para mí la magia es uno de los artes más valiosos en sí. Es como estas orquídeas que las siembras por, las siembras alguien cien años antes y solo van a florecer una vez de aquí a cien años. Cuando florezca van a vivir una semana y en esa semana es donde puedes disfrutar de la belleza de esta orquídea. Entonces, les compran gente coleccionista. Y digamos, por ejemplo, para hacer un truco, una magia nueva, no voy a decir truco, sino magia, este, para hacer una magia, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una magia nueva? Por ejemplo, ya tienes, yo, para que no saben todos, todos los magos, incluyendo artistas, tienen que hacer una rutina, ¿no? Tienen que, tienen una rutina, tienen una, digamos, una estructura, pero para implementar una nueva tienes que ensayarla, tienes que practicarla, ¿no? Este, ¿cuánto tiempo te lleva, por ejemplo? A ver, es complicado darle un promedio, pero darle un promedio es, es un hecho, por ejemplo, uno aprende un efecto de magia, aprende, le gusta, porque es, es así. Luego pasa por un proceso en el cual tiene que practicar el efecto, serán unos tres a cuatro meses allí. Luego de practicar el efecto, viene otro problema, que es, ¿cómo lo presenta ante el público? ¿Cómo hago para que aquello que me exige tanta concentración se vea natural con el público? Entonces, ahí estamos hablando de otros cuatro meses más. Luego, una vez que ya empieza a performar frente al público este efecto, pasa algo, ¿cómo lo hago mío este efecto? Yo ya, yo ya sé cómo, cómo funciona, ahora, ¿cómo lo hago mío? ¿Qué es lo que me transmite a mí y qué es lo que yo quiero que ellos se lleven de este efecto? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que les quiero contar? Entonces, ahí estamos hablando como de, puede pasar un año, puede pasar dos días, estabas leyendo algo y de repente eso hizo clic, y dices, wow, lo tengo. Pero antes hay todo un desarrollo, tanto en la técnica, hay un desarrollo tanto en el estudio del cuerpo, en el estudio de la conexión con el público, en el estudio de cómo hago para que se sienta, porque es lo que, lo que hace el mago, no es lo que se ve, sino lo que, lo que siente, lo que transmite, ¿no? Lo que transmite. Claro, lo digo esto porque, para el público que no es, este, así va a consumir, digamos, ver shows de magia, o ve un mago, a veces de pasada, este, o siente que es así, ah, es un mago, pero hay detrás toda una chamba, sobre todo los profesionales, no estamos hablando de magos que ya son profesionales, se le consideran profesionales, le dedicas un año solamente para hacer que la moneda de acá pase acá y regrese para acá, o sea, digámoslo, digámoslo así, ¿no? Entonces, es como que hay que también valorar eso. Y, además, yo te diría que no es solo ese año, la persona sigue puliendo cada día, porque, o sea, es como que, como te digo, wabi-sabi conocen el término casi perfecto, nunca va a ser perfecto, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, entonces se convierte como, este, ikigai, ¿no? O sea, cada día tú te levantas y practicas, dices, quiero... Y hacer algo mejor, ¿no? Ahora lo voy a hacer lento, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, ahora lo voy a hacer en la punta de los dedos, ahora lo voy a hacer mientras miro hacia allá, ahora lo voy a hacer con los ojos cerrados, ahora lo... Entonces, cada día vas puliendo, poquito a poquito, no vas caminando. Tal vez llegas a puntos muertos, dices, no, aquí no me sirvió para nada, pero ya conoces el camino hasta ahí, mirando para otro lado. Y es importante, o sea, igual siguen aprendiendo y siguen desarrollando, ¿no? Por eso te preguntaba esto, el tema de si hay una, digamos, un mismago Perú, ¿no? Porque no es porque, más allá de la competencia, es que siempre tienes, tienden a mejorar, o sea, ser mejores cada día con la magia, ¿no? O sea, profesionalizarse mejor. Y creo que en el Perú también hay esto, ¿no? No es que solamente en Estados Unidos o en China o en otros países, también hay acá en el Perú ese tema de ser más profesional. Sí, en Perú, en Limagia, organizamos una competencia. La competencia, había competencia de magos, y mira que la magia no solo es el mago y ya está, hay un montón de categorías. Está el mago mentalista, como Jack Raybon, que te hace cosas con la mente, te lee la mente, te hace predicciones y todo. Está también el mago de escenario, que corta a la mujer a la mitad, que salen las chicas bailando, el tipo agarra, desaparece y aparece detrás del escenario. Hay uno muy bueno que se llama George Iglesias, aquí en Perú, es el dueño de Twister Magic. Está el mago cómico, que se enfoca bastante en lo que es hacer comedia y a la vez magia, como profesor Otto. Está también el Numismao, que hace magia con monedas. Está el cartomao, que hace magia con cartas. Entonces, en la magia hicimos tres categorías. La de escenario, la de magia de salón y la de magia de cerca. Entonces, allí tenían todo un criterio para poder evaluar a la persona y a la vez el público votaba sobre qué acto le gustaba. Ahora, actualmente no tenemos una competencia. Bueno, el COVID nos ha agarrado y no podemos ni reunirnos. Pero también gestiono una página, un grupo de magos, y estoy pensando en organizar algunas competencias de magia por ahí. Ahora hablamos de esas páginas. Pero antes vamos a hacer estos comentarios. Ya dice René Perdigón, casi le digo pandigón, pero René Perdigón, dice saludos desde Miami. Gracias René por escribirnos. Gracias René, él es un mago de Miami. Muy bueno, muy bueno. Dice AgroCats, te espolea. Y dice, Cami está lanzando su primer taller de magia especializada en monedas, lo cual demuestra su alto nivel técnico. Ahí está, vas a hacer un taller, entonces. Sí, pero ya se copó. O sea, ya tengo copado. Bueno, abre otro. Sí, es lo que estaba pensando. Ahora, abrir otro horario o abrir otro taller, porque a la par avanzar con los dos. Pero no quiero explicarme. Termino este y empiezo otro. Sí, ahora nos cuentas de eso. Dice, Machan Hachimine. Machan Hachimine. Gracias Machan. Dice, saludos paisano. Paisano, él me dice paisano. Él es uno de los del SACITE. Uno de los líderes del SACITE, que es el sindicato de artistas circenses y técnicos del espectáculo. Guau. Qué chévere. Igual, este, y antes de continuar, igual quiero seguir agradeciendo a nuestros especializadores, a PJ y a Lukov, que siempre nos acompañan, que gracias a ellos tenemos hoy día a Antonio Kamimoto, Gran Mago. Este, Antonio, dime, por ejemplo, ahora, este, cómo podemos seguirte, por ejemplo, en redes, tus talleres, ahora que nos estás contando. Ah, bueno, en redes, bueno, primero la página se llama www.antonio.camimoto.com. Ahí estoy recién empezando en esta página, la pandemia me ha hecho experimentar. Yo soy más informal en esas cosas, entonces hemos creado. María la tengo trabajando, la palipago con Hot Case. Claro, María es su esposa. No voy a pensar que es su elfo doméstico, así como no vive en Howard, María es su esposa. Saludos a María, que es una amiga ya de muchos años que la conocemos también. Entonces yo le preparo Hot Case y ella me avanza la página. Ahí tenemos ese trato. Eso es en la página, en cuanto a la página, ahí publico algunas cosas y también los últimos videos que subo. Luego me pueden buscar en Instagram como Kamimoto Magic. K-A-M-I-M-O-T-O Magic. Kamimoto Magic. Allí subo algunas ideas de magia, si alguno quiere verlo, si alguno es mago de lo que está viendo y se interesa en esto, podría seguirme por allí. Y en el Facebook pueden escribirme a todo el mundo, Antonio Kamimoto, y aparezco lanzando una carta con María Costado. Y ahí estamos. Esta asistente también de magia, me imagino María. ¿María sabe magia? No, María esta asistente también, digo. Ah, bueno, sí, teníamos un número. Se llamaba el Ninja Ilusionista y ella salía con un kimono y todo. Fue en nuestros inicios. Por finir, la magia. Antonio, Antonio Espinosa te escribe y dice felicidades Antonio Show. Que sigan los éxitos. Gracias Antonio por escribirlo, mandarle saludos. De la universidad. Gracias Antonio. Pusimos el link de tu página en los comentarios de la entrevista, así que pueden darle click y darle like y buscarlo. También me imagino para que puedan saber, tener información de tus talleres. Sí, bueno, el taller se llama Muxi, que es no mentes, el estado al cual se entra en el combate, y también el estado de flow del artista. Entonces lo que busco, esto es más que todo un entrenamiento de iniciación en magia con monedas. Voy a empezar con esto, de cómo tomar una moneda, cómo mostrar una moneda, cómo hacer que la moneda se sienta, el peso, el tamaño, la dimensión, cómo hacer los movimientos mágicos, que no puedo explicar aquí. Y cómo hacer... Sí, se convierte en una herramienta para poder expresar. Claro. Igual, por ejemplo, no sé si puedes hacer pero puedes mostrarnos unos trucos, unas magias para que el público lo estén pidiendo. Me siento bien a gusto, así que voy a prepararles algo. Este es un efecto que me piden mucho los magos. Y ahorita en la pandemia se ha vuelto muy conocido. A ver. Ok, Gustavo. Hace poco. Con ustedes, el mago Antonio Kamimoto, con su show de monedas, por favor, no lo graben, pídanle, contrátenlo, si quieren ver más. Ya está. Listo. Ok, gracias, Gustavo. Gustavo, hace poco estuve haciéndome esta pregunta. Mira, que en esta pandemia me ha hecho cuestionarme muchas cosas. ¿Qué es aquello que valoramos más en esta vida? Yo llegué a una conclusión. Creo que lo que más valoro en esta vida son mis mejores momentos. Aquellos pequeños recuerdos que habitan en un universo al cual creo que solo yo puedo acceder. Es como si fueran momentos ingrávidos. creo que aquí está mi más preciado tesoro en aquellos recuerdos, aquellas cosas que puedo solo yo ver y solo se lo puedo mostrar a las personas que yo quiero porque este es mi más preciado tesoro. Mis mejores momentos. Hay momentos de todo tipo aquí. Por ejemplo, estas son las palabras de mi padre y allí donde esté siempre las guardo. Hay momentos como mi primera fiesta de cumpleaños. Recuerdo mucho aquella pequeña torta de chocolate. Hay momentos gloriosos como aquel trofeo que gané allá por el 2005 y tuve que dejar ir porque de no hacerlo no me convertiría en el hombre que soy ahora. Y Gustavo, este es especial. Este es el primer beso que le di a mi esposa. hay momentos en los cuales solo yo puedo mostrárselos a las personas que de verdad te aprecio. Este es mi más preciado tesoro. Estos son mis mejores momentos. ¿Cuáles son los tuyos? ¡Bravo! Genial, ¿ah? Así puedes. Y si yo te llevo mi suegra, ¿puede desaparecerla? ¿Desaparecer a la suegra? Bueno, esa es una pregunta que generalmente le hacen a los magos, ¿no? A ver, desaparece a mi suegra. Pero eso, yo creo que un mago no lo podría hacer. Esto más bien es trabajo de un sicario. Un sicario creo que cobra mucho más caro que un mago. Así que si deseas desaparecer una persona, mejor contrata un sicario y... A ver, ¿tienes otro? ¿Otro? Porque a la gente le ha gustado. Por ejemplo, acá de conectarse. ¿Tienes otro? Claro que tengo otro. A ver, deja ver. Mira, dice Antonio Espinosa. Antonio, mi hijo se llama Diego. Está conmigo y me gusta la magia. Quiere ver uno de tus números. Ahí está, ha pedido otro. Bueno, vamos a hacer otro. Aquí tengo, mira, una mesa portátil para esto. Y aquí tengo la cámara. Vamos a ajustarlo. Mientras tanto, mírenme a mí, mírenme a mí. No, no, ahí está. No te preocupes, no hay problema con esto. Mira, te voy a hacer este efecto a ti. ¿Se logra ver las cartas? Todo el público está mirando, así que para todos es... Déjame arreglo esto en un momento. Vamos a hacerlo aquí. Debajo de la potencia. Gloria, te manda saludos. Dice Gloria, espectacular, te dice tu suegra. Así que era el 10 de 10. Te manda saludos, es espectacular. Rafael, toca chiqui, te dice bravo. Te manda muchas felicitaciones, Rafael. Gracias, Rafael. gracias, Rafael. Toca chiqui, no lo conozco, pero bueno, ahí estamos. Ok, ¿logras ver las cartas, Gustavo? Sí, sí, claro que sí, se ven. Te voy a contar un secreto con las cartas, Gustavo. ¿Tú sabías? ¿Has visto Toy Story? Sí. La artícula, y mira, se inspiró en las cartas. El tipo, la otra vez estuve por Disney, estuve allá conversando con Tribilín, no sé si lo conocen. Sí, claro. El tipo ahí que se inspiró a hacer Toy Story, se inspiró en las cartas, la baraja de cartas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la baraja de cartas es como esos juguetes, cuando tú te das la vuelta, se empiezan a ordenar, y la baraja tiene una jerarquía, yo la tengo ahí guardada, porque si no, se me empiezan a mover. Se revelan. Sí, se revelan, se revelan solitas, tú agarras y volteas, y las cartas se empiezan a ordenar, y tienen una jerarquía de las al rey, no sé si conoces, y tienen palos, rojas, negras, corazones, treuques. Vamos a hacer un juego con eso. Mira, Gustavo, yo voy a ir pasando cartas así, lentamente, tú me vas a decir alto cuando quieras. Ya. Cuando quieras, ¿eh? Ya, alto. ¿Alto aquí? Ajá. Ok, te voy a dar una oportunidad de escoger, puedes elegir esta de aquí, cualquiera de estas de aquí, o cualquiera de estas detrás, cual quieres. Ya, la que está detrás, la de corazones, que no la veo muy bien, que es... La de aquí. Ajá. A ver si es de aquí. No, la de aquí. Esa, esa, ajá. Perfecto, mira, vamos a hacer un ritual. En este ritual, esta carta que está aquí, va a ser despreciada. Desde ahora, miren, el nueve de corazones, deja de pertenecer a esta baraja. Si la carta deja de pertenecer a la baraja, quiere decir que ya no se va a ordenar. Ajá. ¿Estamos hasta ahí? Así. Mira, y vamos a hacer algo más complicado aún. Vamos a mezclar las cartas, de esta manera. Cara arriba. Sí, sí se ve. Sí se ve. Mira, el nueve, por aquí. ¿Y se nota que están mezcladas? Sí, se nota, sí se nota. O necesitan que las mezcle más así. Ya, mézclalas más, mézclalas más. Ok, las mezclamos más así. Y mira, si te darás cuenta, hay cartas que quedan cara arriba y cara abajo. Así es. Y cara abajo. Y si recuerdas, hay un ritual. Si yo dejo las cartas de esta manera, y hago como que me voy, las cartas van a empezar a ordenarse. Así es. Mira que por la web se puede hacer esto. Voy a hacer eso. Vamos a hacer como que nos vamos, ¿eh? Ya. Incluso. Ya nos estamos yendo. Y mira, todos también. Pero guarda silencio, porque si no, no va a pasar. Ya. Ya nos estamos yendo. Y mira que las cartas ya empiezan a ordenarse. Todas empiezan a ponerse en el orden que deberían. Y solo una carta ha sido despreciada, que era el nueve de corazones. Así es. Sí. Mira, y ya pasó. En esta baraja, si la magia es real, todas las cartas han quedado en una sola dirección. Mira, todas han quedado en una sola dirección, a excepción de una, que es la carta que elegiste tú. Claro. Bueno, ahora te acercamos nuevamente en la baraja y estás aquí. Perfecto. Gracias. Miren que este entorno, Shigeno Bricamo, mira el colegio, este entorno, este entorno para hacer, para hacer este, magia, me resulta totalmente interesante, porque los aplausos los tienes que ver en comentarios. Sí, porque Shigeno Bricamo te ha dicho, bueno, Toño, eres un éxito, felicitaciones, y me escribe, Gustavo, desaparece a tu suegra, ¿no? Y se me da la risa, porque también es amigo mío. Él estudió en el colegio conmigo, por la victoria. Dice, Macarin te dice, o me de todos sobrinos, felicitaciones, cariño, a tu tía Nancy Maquicado. Maquicado, ella es mi tía, y es la que generalmente es la maestra de ceremonias en las reuniones, Nike. Amén. Ya, a ver, última magia, vamos para que se quede la gente con ganas de verte más, así que, última magia. ¿Quieren? Ah, ok, a pedido de mi esposa. Ya. Mi esposa me ha pedido que haga un efecto que le gusta mucho. Me dijo, déjate de las monedas, y ahorita voy con esto de aquí. ¿Préndelo? Sí, sí, préndelo para poder, para que lo puedan apreciar. Bájale, bájale, porque eso sí va a quemarme a mí la imagen. Y miren, qué genial es esto. Me encanta el entorno de la web. ¿Cómo hago para poder verme mejor? Aquí. Desde allí. Uf, este acto a mí me gusta mucho. Lo hago, lo he hecho en todos lados, hasta en velorios lo he hecho. No, y es verdad, la otra vez estaba en un velorio y me dijeron, haz, haz este, haz este acto y es perfecto de hacerlo, o sea, de aquí abajo. que dijeron, la gente está triste, así que mejor, anímalos. Anímalos. Aquí va. Existe un universo, un universo paralelo, un universo en el cual las cosas y las formas tienen conciencia. Un mundo en el cual cuentan que el círculo empezó a entender la vida cuando dejó de buscarse a los lados, pues entendió que la vida se trata del equilibrio y allí en ese equilibrio habita la verdadera magia. Esas enseñanzas de ese mundo paralelo nos hacen que en este tratemos de buscar ese punto de equilibrio y allí cuando lo encontremos es donde la magia ocurrirá. Dicen que ese punto es constante. Hay que saber buscarlo y allí donde esté nos va a ayudar a entender la vida. Hay quienes encuentran ese punto en el sonido y hacen bulla todo el tiempo pero hay quienes lo encuentran en el silencio y allí en el silencio es donde encuentran el equilibrio. Hay quienes encuentran el equilibrio en aquella pequeña suavidad que hace que nos movamos a conocer este universo mágico. Hay quienes encuentran en las formas aquella incluso atisbo de magia una vez dos veces y quizá allí es donde debamos buscar aquel punto de equilibrio. Gracias. Bravo. 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 Ya me quedo sin palabras. Mejor no digo nada. Más bien voy a hacer comentarios. Antonio te dice Antonio le gustó tu número a mi hijo Diego de seis años y quiere aprender cómo aprender la magia. Te doy el tip. Te doy el tip. La magia cursos de magia para niños abren Twister Magic y están abriendo creo que cursos online. Le recomendaría que entres a la página Antonio y búscase ahí entre las publicaciones creo que próximamente van a abrir alguno más. Twister Magic es el tip. Igual no solo la magia creo que te enseña este no solo te enseña truco o ilusiones o o o hacer esto sino que te da otras fortalezas como por ejemplo tú mejor digla porque yo creo que la vives ¿no es cierto? Ok. La magia yo creo que aparte de darte esta habilidad manual te va a dar esta habilidad para poder socializar esta habilidad para poder resolver asuntos con otras personas creo que te ayuda a conectar mejor en el ámbito social también le va a dar esta seguridad creo a las personas a los niños o a los adultos de poder tal vez exponerse frente a otras personas que muchas veces alguno tiene la timidez de hablar o de contar algo creo que la magia te da rompe esa barrera y conozco a muchas personas que incluso gracias a la magia han superado esa ese no lo diría que también sea una desventaja porque que introversión también es una fortaleza para las personas pero tal vez el entorno social te exprime para que tú seas mucho más sociable y puedas comunicar con otras personas y creo que la magia es un buen un buen camino en el cual tú puedes expresar aquello que te gusta aquello que nace de ti y que la gente lo pueda apreciar eso es lo que creo que además de la habilidad manual te ayuda a desarrollar la magia igual te desarrolla otras cosas que no solamente son habilidades manuales dale Antonio escribe tu hijo yo creo que si le gusta ese es el camino y que explore que aprenda porque es mucha perseverancia también esta disciplina exacto muy bien amigos ya acabamos el tiempo primero gracias Antonio gracias por tu tiempo gracias por demostrarnos tu arte más bien vuelve a repetir cómo contactarte o quieran comunicarse contigo no desean ver uno más bueno ya vamos si tienes uno más perfecto yo me moría por presentarles este efecto de aquí ya dale y si no que me cambiaron el chip me cambiaron bueno déjame ver te preparo aquí la mesa y te muestro algo más aquí vamos esta crema es neutrógena no mentira si te auspicia que también nos pasas el contacto no no una crema que uso para las manos generalmente se me resecan por el uso de la lavandina o de la lejía aquí en la cuarentena este efecto a mí me gusta mucho y se los quiero comentar a ustedes amigos no me van a ver porque la cámara no me lo permite pero esto es un efecto más terrestre más terrestre ¿por qué? porque tiene que ver con la propia historia del humano hace hace un tiempo un buen amigo un buen amigo y maestro español se llama Paco González me comentó algo él me dijo que el primero en llegar a la luna no fue Neil Armstrong el primero en llegar a la luna fue Verne Julio Verne al escribir de aquel viaje a la luna y ese cohete que llegaría con los humanos allá fue el catalizador para que muchos años luego se logre aquella misión espacial hoy vivimos en un mundo conectado un mundo en el cual el internet nos hace estar presentes y conversando tal vez con una persona en Japón o tal vez con una persona en cualquier lugar del mundo este efecto quizás fue el sueño de una de estas personas quizás el atisbo de aquella realidad mira aquí tengo una moneda americana aquí tengo una moneda china aquí tengo una moneda africana y aquí tengo una moneda europea tal vez esta persona en aquel tiempo pensó en un mundo que se conectaba no por Zoom tal vez de alguna otra manera pero mira Estados Unidos va a viajar y conoce Europa ahora Estados Unidos viaja y conoce África y mira que viaja y conoce China y ahora Europa viaja y conoce África hacemos esto y ahora África es la única que queda por conocer a las otras partes del mundo que también piensará y mira que si hacemos esto ahora ese sueño de un mundo conectado se hace realidad África China Europa y Asia si este fue el sueño de una persona hace como 200 años hacia dónde deberíamos estar soñando ahora ¡Bravo! ¡Gracias! que estoy viendo ahorita estuviera de pie aplaudiéndote por si acaso muchas gracias Antonio Espinoza dice uno más te ha pedido uno más muchas gracias Antonio gracias por tu tiempo igual por favor repítenos cómo pueden contactarte contactarte pueden buscarme bueno si desean hacer algún contrato ahora estoy incursionando en el negocio web yo soy un mago de sesión la sesión ahora es perfecta porque están todos en primera fila pueden buscarme por www.antonio.camimoto.com ahí aparecen los números y los datos si quieren ver mi trabajo y las cosas que estoy avanzando si es un mago se entran al Instagram es arroba camimoto como me ha pedido que es con K K-A-M-I-M-O-T-O Kamimoto Magic y si desean y si desean agregarlo yo con todo gusto soy de soy muy muy abierto a conversar con ustedes cualquier tema cualquier cosa me tienes que contar un chiste perfecto me agregas al Facebook Antonio Kamimoto y ya estamos ahí muy bien Antonio muchas gracias gracias por tu tiempo gracias por tu arte por mostrarnos tan generosamente ha sido espectacular yo creo que vamos a volver a invitar a un momento muchas gracias Gracias. Antes que nada, agradezco la sesión peruana japonesa y el UCO por auspiciarnos este programa, y gracias a ti, Antonio. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.